Música 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 ¡Gracias! 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 Corriba, yo iba a parar ya, güey. Estás en un pie, güey. Ah, también. Ya, me estoy deparado, güey. Lo van a traer, güey. Oye, pero los chiquitos nos van a saltar todos, güey. Sí. ¿Eh? Son más pequeños. Son más rápidos, ¿no? Sí. Ya. Sí, güey, ¿no? ¡Gracias! 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 Ne? ¡Gracias! ¡Gracias! Los mayordomos. 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 Los mayordomos.